Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de loquendo, soy mariano's maiden, y acá les traigo otro video de black ops 3, a ver, voy a revisar un segundo esta puerta, aaaah excelente, el objeto que me tocó en esta partida es una bonificación de puntos dobles, me servirá de puta madre para juntar puntos en esta primera ronda, pero antes me convertiré en bicho, ya que tengo que hacer un par de cosas con el modo bestia, listo, esta máquina de bebidas ya está encendida, también tengo que pegarle a esta caja para liberar la pelota mágica, y por último abrir la puerta para poder agarrar los puntos dobles, les explico para el que no lo sabe, el modo bestia sirve para activar boludeces con electricidad, acceder a lugares y abrir cosas que como ser humano no podes hacer, bueno, estamos acá jugando al modo zombies, en el mapa de shadows of evil, el único mapa de zombies que te viene en el juego base, este es el primer video de zombies que estoy grabando, como muchos me lo estuvieron pidiendo mientras subía partidas de multijugador de la beta de black ops 3, quise traerles este primer video, ahí está el último zombie, por el momento lo dejaré con vida ya que quiero hacer un par de cosas antes de pasar a la ronda 2, estoy tapando esta ventana con las maderitas, ya que quería obtener puntos extra antes de que se me terminara la bonificación de los puntos dobles, para comenzar me tomaré el quick revive, resurrección rápida, o como se llame en español, los que conocen la saga de los zombies del Call of Duty, sabrán para que sirve esta ventaja, en esta nueva entrega le cambiaron el diseño a la máquina, en este juego se ve más redondito, jajajaja miren como quedó este zombie, en fin, una vez que nos tomamos la primera ventaja, agarraré la pelota mágica, objeto indispensable para el objetivo de esta partida que estoy grabando. Ok, es la hora de abrir esta puerta, estamos ahora en la zona central, donde podemos acceder a diferentes puertas, hay 3 puertas en total, si no contamos la zona del principio y la zona secreta, el lugar secreto se los mostraré después, acá hay una botella de color amarillo, un segundo en esta zona del mapa está la caja misteriosa, no, no veo ninguna luz, a ver 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 a 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 ahí está la luz de la caja misteriosa, bueno como dije antes acá hay una botella amarilla, significa que la ventaja de doble tiro está en esa zona del mapa, acá hay una botella verde, significa que la ventaja de la recarga rápida está en esta zona del mapa, además de la caja misteriosa, concha el zombie que dejé con vida se puso agresivo y está empezando a correr, bueno y por último acá tenemos una botella roja, significa que la ventaja del titán, o mejor conocido como jagernock, está en esa zona del mapa, bueno, primero lo que voy a hacer, será ir por acá y transformarme en bestia, ya que tengo que hacer un par de cosas en esta zona transformado en bicho, esa máquina de bebidas de ahí, es la ventaja que sirve para correr como loco, que carajo es esto, lo agarré porque estaba brillando, era un fumigador, en fin, que pasa zombie querés tomar, tenés sed, no te preocupes, acá tenés la máquina de bebidas encendida, bueno como ya estoy convertido en bicho voy a aprovechar para encender la grúa loca que está en el medio del mapa para que me suelte el primer objeto principal, y estoy acá arriba ya que necesito ir rapidito por acá para encender unas escaleras que tengo en la zona del principio, así puedo acceder como un ser humano a esta parte de arriba, ok, pero a donde carajo se fue el zombie que quería tomar una botella, necesito tenerlo a la vista para que no me mate de sorpresa o se muera solo y pase accidentalmente a la segunda ronda, bueno ya aparecerá, el objeto que está brillando en el piso es el primero de los cuatro objetos principales que tengo que conseguir, y cada vez que agarramos un objeto principal vienen estos fantasmas a rompernos las pelotas, acá está el zombie, a veces desaparecen cuando me transformo en bicho, bueno como todavía estamos en la ronda 1 y nos queda un zombie, jajajaja este zombie con sombrero todavía sigue de rodillas, vamos a aprovechar este momento para iniciar el primer ritual, primer ritual, si, les explico, como pueden ver al lado de la pelota mágica hay cuatro objetos principales que tengo que conseguir, para supuestamente darle poder a esos cuatro objetos principales, tengo que agarrar uno de los objetos y junto con la pelota mágica hacer un ritual en una mesa loca que está por acá, si, ahí está la mesita loca, hay cuatro mesas que están en un punto determinado del mapa, este es el primero, vamos a poner la pluma loca que conseguimos e iniciamos el ritual con la pelota mágica, una vez que tengamos todos los objetos y terminemos de hacer los cuatro rituales nos dejarán acceder a la zona secreta, en donde está el pack a punch, asimismo el pack a punch, la máquina que sirve para mejorar tus armas, y otra de las cosas que me olvidé comentar es que cada vez que inicias un ritual vienen los fantasmas locos a hincharte las pelotas, por eso siempre es recomendable dejar un zombie con vida para no romperte el culo en el intento, el gusano loco que ven en pantalla te lo dan cada vez que terminamos un ritual, hay que conseguir cuatro, nos servirá para reactivar la máquina que sirve para mejorar tus armas, jajajaja si, estoy seguro que más de uno pensará que el que se le ocurrió este mapa consumió mucha falopa, voy a comprar un caramelo, bueno, en realidad son chicles, me tocó uno de color celeste, es el chicle que sirve para apuntar y moverte más rápido mientras apuntas, este chicle es uno de los más normalitos, pero lo agarré igual, dura tres rondas, más adelante trataré de que me toque uno mejor, me gusta esto de los chicles, es algo nuevo que pusieron en black ops 3, voy a aprovechar que tengo mil puntos para meterme a la zona que tiene la botellita verde, guacho es idea mía o el juego se lagueó, por acá está la caja misteriosa, pero primero transformado en bicho voy a hacer dos cosas, primero subiré por acá para encender otra máquina de bebidas, acá está la máquina de bebidas, es la ventaja que sirve para recargar las armas más rápido, cuando pueda me la compraré, ya que es una de las ventajas más importantes que necesito para sobrevivir, ok ahora lo último que tengo que hacer es tirar esta caja, ya que adentro tiene el segundo objeto principal, la marca rara que tengo a la izquierda se me puso roja, eso significa que no me puedo transformar más en bicho hasta que pase de ronda, acá tenemos al último zombie, y en esta esquinita está el segundo objeto principal, es un cinturón de campeón, otra vez vinieron a romper las pelotas los fantasmas locos, bueno gente ahora si, pasemos a la ronda 2, perdón por la tardanza, quería hacer un par de cosas en la ronda 1, acá tenemos la caja misteriosa, su diseño original es el de la imagen que ven en pantalla, pero en este mapa le cambiaron el diseño, tengo que juntar 950 puntitos para poder abrir la caja, así que por ahora matemos zombies tranquilamente, se acaba de regenerar la marca y volvió a estar celeste, vamos guachos aparezcan, mi bonificación no va a durar demasiado, me imagino que estos hijos de fruta recién se les ocurrirá salir cuando terminen mis puntos dobles, está titilando el simbolito vamos flacos aparezcan, ya salieron, justo se les ocurrió salir cuando mi bonificación se estaba a punto de terminar, que hijos de puta, en fin, los intentaré matar dándoles un par de disparos y un cuchillazo para sacar la mayor cantidad de puntos posibles, me cago se me terminaron las balas, bueno está bien me dedicaré solo a dar cuchillazos, total me parece que estos son los últimos, pero con cuidado obviamente ya que estos forros me pueden cagar a trompadas de una manera muy fea, listo con esto pasamos a la ronda 3, y como tenía puntos suficientes para la caja aproveché este momento de tranquilidad para tirar de la caja, me acaba de tocar la highmaker 12, es una escopeta, está buena, aunque en mi opinión tener una escopeta en zombies tiene su ventaja y su desventaja, la ventaja es que podés matar a los zombies de un disparo, bueno, en realidad eso depende de la ronda y de la distancia, y la desventaja es que al matar de muy pocos disparos no acumulas muchos puntitos, si, como un estúpido le iba a dar al zombie que estaba en la ventana con la pistolita pero me olvidé que no tenía balas, lo más probable es que tire de la caja una vez más para tener otra arma secundaria, esta escopeta la conozco porque muy de vez en cuando me tocaba en la caja, y además algunos guachos la usaban mucho en el multijugador, me desbloqueé un camuflaje, o mejor dicho una pinturita para el arma por acumular 80 bajas con esta escopeta desde que empecé a jugar los zombies, después se la pondré cuando se termine esta partida, ok tengo puntos suficientes para tirar una vez más de la caja, a ver que arma me toca esta vez, atrás zombies pendejos que estoy con la caja, es una ametralladora ligera, la BMR, la Berm, la BRM es nur bueno a la mierda creo que ya se entendió, algunas armas tienen nombres muy raros, por ahora me quedaré con estas armas y no le romperé más las pelotas a la caja para que me dé otra arma al azar, baja instantánea pero para que carajo quiero esta bonificación si la ronda ya terminó, una cosa, además del modo zombies, intentaré traerles más partidas de multijugador, siempre el principal problema que tengo en el modo multijugador, y que lo dije en varias ocasiones, es que a mi me cuesta 4 huevos y medio sacarme partidas buenas y entretenidas, pero igual haré lo posible para traerles más partidas, estamos en la ronda 4 y lo que estoy haciendo ahora es acumular más puntos para abrir una puerta que está por acá, ya que necesito hacer el segundo ritual, para darle poder al segundo objeto principal que conseguimos hace un par de minutos, 1430 me parece que me alcanza para abrir la puerta, acá está la puerta que me refería, si, me alcanzó, en esta zona está la mesa loca que necesito para poner la pelota mágica y el cinturón de campeón, pero primero, vamos a dejar a un zombie con vida, otra vez, así no se nos complica demasiado, ahora que me doy cuenta a mi chicle celeste ya le falta poco, una ronda más y se me termina, cuando pueda gastaré 500 puntitos de vuelta en la maquinita de chicles para ver si podemos conseguir uno diferente. Me parece que estos son los últimos, así que dejaré con vida al que está atrás de todo, quedate ahí zombie, bueno me parece que es zombie mujer, es la hora gente, voy a transformarme en bicho ya que con el modo bestia necesito abrir una puerta que está por acá, es la zona en donde está la mesa loca, acá está la puerta con fire, es un gimnasio, no sé si lo pudieron alcanzar a ver, pero en el medio estaba la mesa loca, en fin, hay algo más que tengo que activar, a ver a ver a ver, no, creo que por ahora no tengo nada más para activar, desactivaré el modo bicho para ir rápido a la mesa loca, así iniciamos el segundo ritual y conseguimos otro gusanito, donde está el zombie, ahí viene lo estoy escuchando así que vayamos a la mesa, vení zombie, no te hagas el pelotudo y no desaparezcas. Bueno damas y caballeros acá estamos, es la hora de poner el cinturón de campeón e iniciar el ritual con la pelota mágica, carajo quien fue el que me pegó, creo que fue un fantasmita pedorro, ok al igual que el anterior, tengo que girar como un pelotudo en este gimnasio hasta que aparezca el gusanito, no cometan el error de dispararle a los fantasmitas, ya que reaparecen a cada rato, simplemente hay que girar como una boleta hasta que se termine el ritual, yo le tuve que pegar un escopetazo al fantasma choto para que se corriera del medio, excelente excelentísimo ya se terminó, acá está bajando el gusanito, con este ya tenemos dos, vamos flaco agarra el gusanito, muy bien, salgamos de acá, carajo no 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 puede ser, acaba de aparecer uno de los jefes de este mapa, que mierda hago mato al zombio no lo mato, ya fue lo dejaré acá total no está corriendo, primero tengo que rajar de un bicho gigante que me está persiguiendo, mierda ahí viene, se teletransporta el hijo de puta, les explico, el bicho grandote que apareció recién, es uno de los jefes de este mapa, aparece cada 8 rondas si no me equivoco, pero también me parece que puede llegar a aparecer cuando terminas un ritual, no me acuerdo como se llama este bicho cacoso, marwar, merwar, bueno al carajo, hace un ratito le reventé una de sus cabezas jajajaja, la única forma de derrotarlo es disparándole a sus cabezas, solo hay que esperar a que abra la boca y aparezca una luz amarilla, ahí hay que dispararle, ese es su punto débil, se me ocurre hacer una cosa, voy a abrir la puerta de la botellita roja, esta zona es muy buena para girar, además acá está el tercer objeto principal, con esto mataremos dos pájaros de un tiro, excelente le reventé otra cabeza, una más y ya matamos al grandote, a veces libera bichos voladores que te tiran un líquido demasiado extraño, vení grandote vení, salí de acá zombie pendejo, dejó un cabum, trágate esto grandote, jajajaja excelente eliminamos al grandote, marwar eliminado, no sé que carajo es esto que dejó flotando pero lo agarré igual, como tenía los puntos dobles agarré también el cabum, con esto pasamos a la ronda 5, tenemos 2770, ya sé, voy a aprovechar este momento de tranquilidad para convertirme en bicho y encender la máquina de bebidas que está en este lugar, es la máquina de Jagernog, ya saben, el que te da más vida, por donde se subía, se subía por acá, que bueno que me acordé, y acá está la máquina de bebidas, y antes de desactivar esta transformación, iré rápidamente por acá y activaré las escaleras, ya que si no las activo no podré comprarme la bebida y me joderé por boludo. A un lado zombies pendejos que quiero comprarme la bebida, excelente acá está despejado, dale 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 dale, ya llegamos, esta es otra de las ventajas más importantes que necesito para sobrevivir, gracias por esperar a que terminara de tomar, mientras estaba tomando estos guachos tranquilamente me podían haber roto el culongo. Bueno, ahora como ya tenemos el Jagernog, lo que voy a hacer será juntar un par de puntos, lo más probable es que deje a un zombie con vida, para conseguir el tercer objeto principal, además tengo que activar una boludez para acceder a la zona donde está la mesa loca, para juntar más puntos voy a disparar de a poco y los acuchillaré, munición máxima, jajajaja excelente tenemos más munición, seguiré masacrando a los guachos. Bueno gente, vamos a dejar este vídeo de Black Ops 3 Zombies hasta acá, espero que les haya gustado esta primera parte de Shadows of Evil, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al vídeo, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos amigos, aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima.